bienvenidos a saber programas soy almudena y en este tutorial rápido vamos a ver qué hacer si se borran las letras cuando escribes entre palabras en este caso estamos utilizando un documento de word pero este problema se puede dar en otros programas o incluso redactando un email esto se debe a que por error habéis pulsado la tecla insert en vuestro teclado esta tecla está justo encima de la tecla de suprimir o eliminar y lo que hace es cambiar el modo de inserción de nuestro teclado por el modo de sustitución vamos a ver que si colocamos aquí nuestro cursor y escribimos un nuevo texto lo que estamos haciendo es eliminando el texto que había previamente escrito para volver al modo de escritura de inserción de texto normal solo tenéis que presionar de nuevo la tecla insert y de esta forma si colocamos el cursor en cualquier otra zona y volvemos a escribir vemos que en este caso no estamos eliminando texto si estáis usando word y el problema no se ha solucionado pulsando la tecla insert lo que debéis de hacer es venir a archivo opciones avanzadas y verificar en esta zona que esta opción de usar modo sobre escribir esté deshabilitada si también deshabilita esta opción usar la tecla insert para controlar el modo sobre escribir lo que haréis es evitaros el problema de pulsar la tecla insert en otra ocasión por error y que sobre escribáis en word como no queremos usar el modo sobre escribir lo vamos a dejar así estas dos opciones desmarcadas hacemos clic en aceptar y ahora aunque pulsemos por error la tecla insert en nuestro teclado no se va a sobre escribir el texto dependiendo del dispositivo que estéis utilizando es posible que la tecla insert se encuentre en otra posición en muchos teclados la tecla aparece únicamente con el texto ins y por ejemplo muchas laptop encontraréis esta tecla en el 0 y en este caso para habilitar y deshabilitar la opción insert debéis presionar la tecla bloqueo numérico y el número 0 espero haberos ayudado a resolver este pequeño problema si os ha sido útil dadle a me gusta y si queréis ver más vídeos como este suscribiros a nuestro canal y recordad activar las notificaciones para no perderos nada